¿Qué tal amigos? Les saluda con mucha alegría a Orle Royce, presidente de Internacional Accionar México, que tiene el soporte del Club UNESCO Pirozo de la Grecia, director de Asuntos Internacionales en el Honorable, presidente también de la Cuerna de México ASEC. Y ya hoy nos encontramos aquí con Mario Jaguar, que es nuestro director de Costumbres y Tradiciones Ancestrales, Internacional y Turismo. Y nos encontramos en el Hotel de Pich Racho San Corpo. ¿Y qué estamos haciendo por aquí? Claro que sí, estamos en el Pueblo Mágico de Bernal, uno de los más hermosos de nuestro país, de México, reconociendo pues a lo mejor de México y Querétaro para el mundo. Y pues es un honor el día de hoy que nos acompañe Giovanni Maronitis, Oliver Ruiz, saludos también a nuestro hermano Edson Bullos, que se encuentra allá en Querétaro haciendo una ceremonia, otra ceremonia también de entrega. Y pues el día de hoy estamos aquí reconociendo toda la labor de este gran hotel, de estos prestadores de servicios turísticos, que han puesto a Querétaro en un panorama internacional por la calidad de su servicio. Y pues los buenos comentarios de los huéspedes que se hospedan aquí en Bernal, y en especial en este hotel boutique Rancho San Jorge. Muchas felicidades el empresario Jorge Luis Vega Ocampo, quien es el director de este lugar. Y bueno, Giovanni Maronitis nos honra con su presencia desde Atenas, Grecia. Él es el presidente fundador de ISEU, de Internacional Action Lab, con presencia ya en 50 países que me nombra presidente de este organismo de México, y que hoy nos honra con su presencia para hacer entrega de este reconocimiento. Además, él es el presidente del club forunesco Pirao San Luis Plan, Grecia, y pues estamos distinguiendo a este lugar, entregando este reconocimiento como honorable prestador de servicios turísticos, hotel boutique Rancho San Jorge, que se destacara trayectoria, experiencia, calidad humana, servicio, dedicación, profesionalismo, valor y responsabilidad, ejemplo que marca la diferencia por su alta calidad y servicio. Otorgan sus servidores y vienen las páginas institucionales oficiales y los logotipos de los organismos. Y se los entrego a Joanus para que él se los entregue y los diga. Muchas gracias. Muchas felicidades a este hotel, hotel Rancho San Jorge, hotel boutique y cabañas. También tienen unas cabañas increíbles. Y felicidades al empresario, el licenciado Jorge Luis Vega Ocamo. Muchas gracias. Gracias.